El año 2018 nosotros tuvimos un crecimiento de 600% con mi emprendimiento pasado. Sin embargo, no pudimos levantar un financiamiento y tuvimos que cerrar nuestras operaciones. Pero con Diego y con Ignacio, que son mis actuales socios, comenzamos a crear una metodología para encontrar los mejores canales de marketing para las distintas empresas. En el año y medio que llevamos funcionando como tractor, ya hemos tenido más de 70 clientes. Sin embargo, siempre pensamos en los distintos emprendedores y microempresarios que no tienen presupuesto suficiente para seguir invirtiendo. Mi nombre es Nicolás Pons y agradezco mucho haber sido seleccionado como joven líder para poder seguir transmitiendo este mensaje y empoderar a distintos jóvenes a poder hacer un cambio en la región.